Ahora en nuestro programa, nuestro habitual micro de capacitación que tiene que ver con el IRAM y vamos a seguir desarrollando este nuevo servicio que ha puesto en marcha el instituto que se trata de la calibración de las pulverizadoras y está destinado a todos aquellos talleres móviles o talleres fijos que realizan este trabajo importante, si se quiere, en esta época en que estamos viviendo en la agricultura a nivel mundial de la calibración y puesta a punto de cada una de las pulverizadoras que luego van a trabajar en el campo. Hay una empresa que ya ha optado por este servicio y que viene trabajando en el tema, estamos hablando de Balestrini, una firma de Villa María en la provincia de Córdoba que así, de esta manera, junto a Joaquín Garat del IRAM, su titular Luis Balestrini nos cuenta la experiencia. La norma que estamos certificando es la UNEN 13790 parte 1, como te mencionaba antes, contiene un montón de aspectos técnicos a los cuales nosotros le agregamos algunos relacionados con el decreto reglamentario 132 del 2005 de la Ley de Agroquímicos de Córdoba para completar el servicio nuestro y tener no solo la parte técnica, sino también la parte legal contemplada en el servicio. Y como bien dijiste, está con nosotros Luis, que es una persona que confió en IRAM una vez más para certificar este servicio. Bueno, te comento primeramente que nosotros comenzamos con esto en el año 99, que sacamos el servicio a nuestros clientes y desde ahí hemos hecho un camino que para nosotros fue bastante, digamos, importante y un camino de crecimiento y en el cual IRAM realmente nos acompaña. Primero certificamos la norma ISO 9000 y posteriormente hicimos ISO 14000. Nosotros esta norma, la 13790, que es en la cual nosotros basamos los protocolos ya a partir del año 99 que tomamos los proyectos de esa norma a nivel europeo y desde ahí empezamos a diseñar los protocolos nuestros. Es una norma que la veníamos, la conocíamos bastante, que en su momento habíamos intentado certificarla por algunos otros lados y bueno, no había quien haga la certificación y hoy IRAM la ha puesto en el mercado, por lo tanto nosotros nos acogimos a eso como para dar un paso más en todo este proceso de crecimiento y ofrecer mucho más garantías de las que ofrecemos a nuestros clientes en cuanto a la forma como se trabaja en nuestra empresa y cómo prestamos el servicio. Por lo tanto, entrar en este proceso de certificación no fue relativamente sencillo, ya que teníamos bastante experiencia sobre el tema, los técnicos están bastante capacitados y bueno, fue un proceso de aprendizaje también, porque acá con Joaquín hemos incorporado su visión del tema y nosotros tratamos de absorber todas esas cosas que impliquen mejoras. Por lo tanto, hoy tenemos el gusto de ser la primera y única empresa que tiene esta certificación y bueno, concretamente... Obviamente que dentro de los requisitos que hablábamos hoy, cosas que le vamos transmitiendo a Luis a lo largo de las auditorías y dentro de todo el proceso es qué cosas a observar que a lo mejor no estaban incluidos dentro de sus procedimientos y lo tienen que ir observando y esto es un proceso evolutivo, hoy empezamos así y a medida que va caminando cada vez van incorporando nuevas herramientas para chequear o diagnosticar otros puntos que por ahí exceden a la norma, eso está en la naturaleza de la empresa que quiera certificar. Hay empresas muy comprometidas, como el caso de Luis, que están pensando en esto como un proceso más dentro de todo su proceso de mejora continua. Ellos van a seguir mejorando continuamente y van a seguir aplicando este tipo de normas o este tipo de servicios que le garanticen que están haciendo las cosas de la manera correcta.